Y le vamos a decir, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde te damos gracias por las bendiciones que recibimos de parte de ti en este día, por haber podido abrir los ojos, Señor, por haber podido transmitir la palabra tuya a través de nuestro testimonio de vida a tantas personas que lo necesitan, Señor. Ahora, Padre Santo, te pedimos que como un refrigerio, Señor, para nuestras vidas, que tú, Señor, nos utilices a todos nosotros para este estudio bíblico, Señor, que tenemos, que tú fluyas a través de mí, de todos mis hermanos, que abra nuestros corazones, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que esta palabra, Señor, sea rema, sea viva y eficaz, y penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos, Padre, en tu santo nombre, comprender, Señor, las enseñanzas de esta palabra, y llevarlas a nuestra vida, Señor, y poder así entender el momento en el que nosotros nos encontramos. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a estar enseñando más despacio. Ya he recibido varias jalones de orejas, y voy a empezar a trabajar el tema un poquito más, con más paciencia. Ahora, en la tarde que yo estaba terminando de revisar mis notas, el Señor me daba esta perspectiva de las enseñanzas que estamos recibiendo. No es información solamente lo que recibimos. Tenemos que tener un proceso de entendimiento de las cosas que nosotros tenemos en este momento, para que nosotros podamos transmitirlo a todas aquellas personas que lo necesitan. Así es que yo voy a empezar a hacer un resumen, y les voy a decir qué fue lo más relevante que sucedió en el estudio de la semana pasada. Hablamos, primero que todo, de Mateo 13. Y en Mateo 13 se hablaba de la palabra del sembrador. En Mateo 13, Jesucristo cuando narra esta palabra, yo les había dicho a ustedes, que Él está narrando y está diciendo que en su época, en la época en que Él empezó a predicar esta palabra, había cuatro tipos de personas que iban a recibirla. Esta palabra la recibieron los judíos que estaban cerca de Cristo Jesús, y también la recibieron aquellos que eran gentiles y que también iban a ser llamados a la obra. Pero de estos cuatro tipos de personas que Jesucristo habló, dijo que tenían cuatro tipos de corazones diferentes. Y estos corazones son los que van a empezar a producir un efecto en la iglesia. Teníamos aquellos que la piedra se sembró junto al camino. Esas fueron personas que básicamente nunca recibieron la palabra de Dios. El segundo grupo fue el grupo que fue sembrado entre pedregales. Eran corazones que estaban llenos de afanes, y la palabra de Dios no creció en ellos tampoco. El tercer grupo de personas son aquellas personas que fueron sembrados entre los espinos, y los afanes del mundo los consumieron y no pudieron crecer. Y finalmente estaba el último grupo, que fue el grupo de la buena tierra o de la tierra fértil. Este grupo pequeñito, minoritario, porque no eran todos los judíos, ni eran todos los gentiles, era solamente un grupo de judíos pequeños que escuchaba la palabra. Era el grupo que Dios había escogido para que la iglesia de Cristo se fundara, y pasara todo el periodo que nosotros estamos viviendo ahora, hasta llegar a los tiempos actuales. Esta iglesia que se está fundando, se está fundando en base a los corazones que creyeron en tierras fértiles. Los corazones que no florecieron, hablando de los corazones que se sembraron junto al camino, los corazones que se sembraron en pedregales, y los corazones que se sembraron en tres pinos, se convirtieron a la postre en los enemigos de la iglesia. Ellos se convirtieron en los enemigos de la iglesia. Nunca produjeron fruto. Y eso se está llamando como los falsos judíos, como los judíos que iban a atacar permanentemente a la iglesia de Cristo. Estos judíos son los que van a tratar de establecer una organización religiosa conjuntamente con las falsas doctrinas. Esto lo dijo Jesucristo mientras él vivió y hasta que murió el último de los apóstoles. El último de los apóstoles que vivió fue el apóstol Juan, que murió más o menos en el año 100. Por eso es que se utiliza el periodo del año 100 como la iglesia de Éfeso. Cuando repasamos la iglesia de Éfeso, vimos nosotros que la carta a la que hacía referencia Pablo era la carta a los Efesios. ¿Qué era lo que Pablo presentaba en la carta a los Efesios? Él presentaba una carta donde se esbozaba o desglosaba lo que es el plan de salvación. Y entre el plan de salvación decía Pablo que nosotros fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra que el Señor nos encargó. Y él decía en Efesios 2, 8, 9 y 10 que la salvación era por gracia y no por obras para que nadie se gloriara. Pero que la iglesia tenía unas obras que el Señor había predestinado para cada uno de nosotros. Esas obras que fueron predestinadas para cada uno de nosotros son las obras que Satanás quiso destruir en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo la quiso destruir? Vamos a hacer un repaso breve de cómo la quiso destruir. Primero que todo, los verdaderos cristianos se dieron cuenta de que había falsos apóstoles y los llamaron mentirosos porque ellos escudriñaban la palabra de Dios. En el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice el Señor que las tradiciones son filosofías de hombres, pensamientos de hombres. Y en Colosenses 2, 4, dicen que se transmiten por medio de palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas son los que han venido diciendo durante toda la historia desde que Jesucristo murió hasta el día de hoy. En el libro de los Efesios incluso se menciona, en el capítulo 1, versículos del 6 en adelante, que hay otro evangelio, que hay otro evangelio que nosotros no debemos de creer aunque un ángel del cielo lo dijera, nosotros no lo debíamos de creer porque la palabra de Dios ya fue dada. Y ahora resulta que está muy de moda decir que cierta iglesia está tratando de cambiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios se escribió hace 2.000 años. Y resulta que el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, o sea, que Él es el eterno. Entonces la palabra de Dios no tiene que cambiarse. Esos falsos apóstoles querían establecer en la iglesia de Éfeso algo que se llama una sucesión apostólica. Tome nota. Lo que se trató de establecer en la iglesia de Éfeso fue una sucesión apostólica. Y esa sucesión apostólica aparece en el mismo libro de la iglesia de Éfeso como una iglesia mentirosa. Aparece como una iglesia mentirosa. ¿A dónde llevó esa sucesión apostólica conjuntamente con la doctrina de los nicolaitas? Dos cosas llevó. Primero, que la doctrina de los nicolaitas quería establecer por sobre toda la iglesia una casta sacerdotal que gobernara la iglesia. Que estuviera una estructura de hombres y no la estructura que Dios ya había establecido en el libro de Mateo capítulo 23. Donde esa estructura es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en la iglesia. No hay otra estructura. Esa estructura fue la que fue enseñada. Pero también aparece la doctrina de los nicolaitas que manejaba el gnosticismo, que lo estuvimos viendo. Y que yo le mandé una nota de lo que era el demiurgo a ustedes. ¿Qué trataba el gnosticismo? El gnosticismo lo que trataba era de destruir lo que se había enseñado en el libro de los Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la carne hace es independientemente de lo que el Espíritu hace. Quiere decir que el Padre, o sea, que el alma del hombre estaba constituida solamente por el Espíritu. Obviamente, haciendo ver que cuando Satanás tomó el control del hombre, lo que Satanás está tomando es el cuerpo. Y que al tomar el cuerpo se manifieste el pecado. Y que Jesucristo viene y muere por nosotros en una cruz para eliminar el pecado de la vida del hombre. Entonces, esta doctrina, la doctrina de los nicolaitas, lo que está tratando de eliminar o de obviar es la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros no entendamos la redención como Jesucristo lo dejó. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo muere por nosotros en una cruz para limpiarnos y librarnos de la maldición de la cruz. Entonces, esta sucesión apostólica sucede. ¿Por qué? Esa sucesión apostólica que tenemos nosotros vista en el libro de los Efesios se va a quedar como una sucesión apostólica de carácter, pongale atención, religioso. Porque en la iglesia de Esmirna vamos a ver una sucesión, una orden sacerdotal que es diferente, una orden sacerdotal desde la perspectiva política. Cuando usted entienda que la parte religiosa se junta con la perspectiva política, entonces vamos a entrar entendiendo muy bien lo que se llama la iglesia de Pérgamo, donde se junta la religión con la política y aparece una nueva orden y aparece lo que se llama el sumo pontífice, que es el que une todas las distintas doctrinas que aparecen dentro de la iglesia para encauzarles en una sola nueva iglesia, de tal manera que una de las ordenanzas de la iglesia es que la iglesia católica es la única que puede ordenar sacerdotes dentro de la iglesia y nadie más lo puede hacer. Quiere decir eso, que si nosotros tenemos un llamado en la iglesia para ejercerlo, no lo podemos ejercer a no ser que nosotros estemos debidamente instituidos y establecidos dentro de ese orden religioso que en esta parte, en la iglesia de Mirna, lo vamos a entender, cuál es el orden sacerdotal. Aparece y ahorita lo vamos a ver. Entonces, haciendo un resumen, vamos a concluir en lo siguiente. Jesucristo dijo que al haber habido una orden, una sucesión apostólica, que al haber habido una estrategia nicolaita que Satanás estableció, llevó a que la iglesia muriera. Y esa muerte fue cuando Jesucristo les dijo que ustedes han perdido el primer amor. Esa iglesia dejó de buscar la presencia de Jesucristo en sus vidas y empezó a buscar el argumento y la excusa de los hombres para sentirse justificados. Entonces, como el principio del reino de los cielos es arrepentirse y buscar el perdón de los pecados y obtenerlo de parte de Dios, obviamente, al entrar en una orden sacerdotal humana, como la que tenían los fariseos y las saduceos, que es la falsa orden sacerdotal, el hombre empezó a buscar justificación de acuerdo a los pensamientos de hombre. De tal manera, como les había explicado también cuando estudiamos el capítulo 23, de que los únicos que podrían decir si el Mesías ya había llegado eran los del Sanedrín, que eran los fariseos y que eran los saduceos. Nadie más podía decir eso, sino que solamente ellos. Al tener ellos esa atribución, obviamente esa atribución ellos la empezaron a generalizar y ellos eran los únicos. Por eso acuérdense que mandaban a pelear contra Jesucristo primero a los herodianos, que eran los que defendían el pago de los impuestos. Después mandaron a los saduceos, que no creían en inmortalidad del alma. Después mandaron a los fariseos, que eran los que supuestamente manejaban la ley desglosada, haciendo una mezcla entre lo que era la Torá, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, con principios de hombre que eran los que ellos gobernaban. Y Jesucristo vino y les dijo que ellos no sabían nada porque no leían las escrituras. Ellos simplemente que se iban por una tradición. En Mateo 7, en Mateo 15 y en Lucas 7, dice que la tradición invalida los mandamientos de Dios y también invalida la palabra de Dios. Eso es lo que hacen y eso es lo que ellos hacían. Cuando la gente empieza a seguir las tradiciones de los hombres, ¿qué es lo que sucede? Se pierde el Espíritu Santo, que nunca lo recibieron, y empiezan ellos a actuar por obras de hombres. Entonces les dijo Jesucristo que vuélvanse otra vez al camino inicial. Recuerden de dónde han caído. Y haz otra vez las primeras obras. Ese recuérdense de dónde han caído significa que ya no oraban, significa que ya no asistían a la congregación, significa que ya no aportaban los diezmos que estaban establecidos, significa que ya ellos no asistían, significa que ya ellos no hacían nada de lo que Jesucristo había dicho que tenían establecido para que ellos hicieran. Entonces más adelante Jesucristo les dice, si ustedes no cambian de actitud, si ustedes no cambian de actitud, yo quitaré su presencia de mí. Yo quitaré el candelero delante de mi presencia. Y resulta que en el año 500 después de Jesucristo, la iglesia de Éfeso desaparece. Ya no existe ni vive nadie en esa ciudad. Ya no está. Ya la profecía que fue dada por Jesucristo en la iglesia de Éfeso ya se cumplió. Ya la iglesia no existe. Otra profecía similar que ya no se cumple fue la iglesia, perdón, la iglesia no, la ciudad de Jericó. Cuando Ananías se robó el templo babilónico y todos los tesoros que estaban ahí, él lo guardó debajo de su casa. Dios le dijo a Josué que esa ciudad nunca más volvería a florecer y nunca más ha florecido. Y lo mismo sucede con la iglesia de Éfeso. Entendido esto, vamos ahora a empezar a estudiar a nosotros la iglesia de Esmirna. Vamos a empezar a estudiarla y vamos a empezar a hacer algunas referencias pocas. Yo voy a dar algunas notas al principio. ¿Qué fue lo que nosotros vimos en la iglesia de Éfeso? Lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Cómo denominaron a esa sucesión apostólica? Como una sucesión mentirosa, como una sucesión falsa. Ahora, resulta que en la iglesia de Esmirna nos vamos a encontrar lo que se llama un orden sacerdotal. Ese orden sacerdotal que vamos a estudiar aquí también es una tradición, es una tradición y ustedes van a empezar a ver los conceptos poquito a poco de lo que nosotros estamos diciendo. Así es que vamos a leer ahora, por favor poneme el capítulo de dos del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos nosotros a la iglesia de Esmirna. Vamos a ir viendo, no voy a explicarlo aquí, pero sí lo vamos a ir. Dice, Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice, El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí es importante que les diga algo. La iglesia de Esmirna mil años antes de Cristo había desaparecido, pero apareció uno de los famosos generales de Alejandro el Grande que se llamaba Lísímaco y Lísímaco la reconstruye y se entiende por la iglesia de Esmirna la ciudad más gloriosa que construyeron los griegos en su época. Esa iglesia estuvo muerta y ahora la iglesia volvió, la ciudad estuvo muerta y ahora volvió a vivir. No es coincidencia. Y también Jesucristo se está manifestando como el primero y el postrero. O sea, se está manifestando como el eterno, pero ahorita no vamos a ver. Y vean esta expresión que dice aquí, Yo conozco tus obras, Jesucristo conoce las obras de todas las personas. Y le dice, Tu tribulación y tu pobreza. Otros sinónimos de tribulación que vamos a utilizar durante la iglesia de Esmirna son tribulación, persecución, pobreza y sufrimiento. Todos estos cuatro conceptos significan lo mismo. Y cuando estamos hablando de tribulación, estamos hablando de persecución, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de sufrimiento, vamos a llegar a un concepto que se llama la pobreza. Y resulta que esa pobreza significa despreciados. ¿Despreciados por quién? Están siendo despreciados por el imperio romano y vamos a ver los agentes aquí inmediatamente. Y le dice, Tú eres pobre materialmente, pero eres rico. Él dice, Tú eres rico. Dice, Y la blasfemia, vamos a ver quiénes son los que están blasfemando la iglesia, dice, Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, de los que dicen ser seguidores de Cristo, dice, Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Son los mismos judíos los detractores de la iglesia de Esmirna. ¿Cómo lo llama Jesucristo? No es la sinagoga de los judíos ni es la sinagoga o las diásporas donde se reunían los cristianos que en ese tiempo ya eran catacumbas, sino que esa sinagoga donde estaban condenando a los hijos de Dios se llama la sinagoga de Satanás. Seguimos. Esta iglesia iba a tener una gran persecución, una gran persecución y cuando usted está recibiendo malas noticias, usted lo que espere recibir es una mejor, pero eso no se da, sino que le dan una peor. Le dice, No temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaban padeciendo una persecución y les dice, He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes, de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Ese concepto de tribulación por diez días significa los próximos diez emperadores romanos que van a venir. Esos diez emperadores romanos estuvieron gobernando durante 283 años después de que Jesucristo muere. Entonces, no les está dando buenas noticias, sino que nos dice, Yo sé que ustedes están padeciendo, pero vienen pruebas más duras de las que ustedes están traspasando durante un periodo, durante diez días, 283 años. Y les dijo, Pero sean fieles hasta la muerte. Les digo, No importa la prueba que tengan, no importa que el diablo los eche a la cárcel, no importa que pasen tribulación, les dice, Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. La corona de la vida, como ya lo he explicado en otras oportunidades, se refiere a aquellos que predican y enseñan y llevan a los pies de Jesucristo a hombres nuevos. Eso le está diciendo la iglesia de Esmirna. Y le dice, El que tiene oído, oiga lo que dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la separación total de la vida de Dios, de la vida con Cristo, con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es la separación total de la eternidad. El libro de Filipenses 3.21 dice que nuestro cuerpo, el cuerpo nuestro va a ser transformado, el cuerpo de la humillación, a un cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos nosotros va a ser un cuerpo glorificado. Quiere decir que este cuerpo va a gustar de la presencia de Dios. Aquellas personas que sí van a pasar la segunda muerte, ellos nunca verán la presencia de Dios, sino que estarán en el lago de fuego y azufre, que no tendrá fin nunca. Entonces, vamos a ver. Todos los seres humanos nacemos una vez y todos los seres humanos morimos una vez. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, como dice el libro de San Juan, capítulo 3, con el nuevo nacimiento, dice que nosotros, para entrar en el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y el Padre nos determina a nosotros, como sus hijos, nosotros nos convertimos en ciudadanos del cielo. Nos convertimos en peregrinos de este mundo y embajadores de Cristo. ¿A dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la presencia del Padre el día que moramos. ¿Y ahora dónde estamos? Ahorita estamos en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo a nosotros nos está dirigiendo. Aquellos que no lo recibieron no han nacido del Espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nacemos dos veces. nacemos una vez del vientre de nuestra madre. Dos veces cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos un nuevo nacimiento y vamos a morir solo una. Físicamente, pero no vamos a morir espiritualmente. Ya nacimos de nuevo. Las personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón van a nacer una vez y van a morir dos veces. Van a morir físicamente y van a morir espiritualmente y van a estar por una eternidad en el lago de fuego. Muy bien. Ya que es, esta es una visión general de lo que nosotros vamos a leer ahorita. Entonces, ahora sí, vámonos a las notas, Hermes, si me haces el favor. Vamos a estudiar la Iglesia de Mirna. Es la segunda que ustedes tienen aquí. La Iglesia de Mirna abarca desde el periodo 100 hasta el periodo 313 y vamos a dar una serie de notas para que ustedes vayan entendiendo poco a poco. Lo que quiero que quede claro es que en la primera Iglesia lo que aparece y está denominada como mentiroso es lo que se llama una sucesión apostólica. Ya está descrita en el mismo libro de Apocalipsis como mentirosa. Ahora, aquí vamos a tener nosotros lo que se llama una orden sacerdotal. Esa orden sacerdotal era la que creían que tenían los fariseos y los saduceos desde Melquisedec y escribieron la Mishnah, pero Jesucristo los descalificó eternamente. Entonces, ellos también quieren establecerse dentro de esta Iglesia y son los únicos que van a poder denunciar ante el Imperio Romano que ellos no eran judíos. Acuérdense que en la época de Jesucristo era permitido que un pueblo, que una persona tuviera la religión que quería, pero si usted era judío tenía que practicar el judaísmo para no caer en problemas. Entonces, supuestamente Jesucristo vino a predicarle al pueblo de Israel. Entonces, todas estas personas que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo o a la Iglesia judía, cuando un fariseo o un saduceo o a uno de estos llamados sacerdotes decían que ellos no eran judíos, eran lanzados afuera de la sinagoga, por eso se llama ahora sinagoga de Satanás, y entonces ellos caían en una desprotección total ante el Imperio Romano porque ellos estaban obligados ahora a adorar al César, pero ellos no adoraban al César, porque en Hechos 5.29 el Señor les había dicho a través de Pedro, les decía que nosotros debemos de respetar las órdenes que Dios nos da antes que las de los hombres, y eso estaba muy entronizado, muy establecido en los corazones del pueblo judío, por eso es que los judíos sufrieron muchísima, pero muchísima peregrinación. La Iglesia de Inmierda es una iglesia sufriente, es la iglesia que Satanás quiso destruir, exterminar, ¿cómo los quiso destruir? Los quiso destruir físicamente hablando. Cuando hablamos de Inmierda, antes de que expliquemos el término, yo les dije que Inmierda significa persecución, pobreza, tribulación y sufrimiento, esas cuatro cosas significan la palabra Inmierda. Entonces, la aplicación profética es que durante diez días, durante diez días, el pueblo de Dios va a sufrir una terrible persecución, pobreza, tribulación y sufrimiento. Y Jesucristo la describe perfectamente bien en el capítulo dos, versículo nueve de Apocalipsis, cuando él le dice, yo conozco tus obras, él conoce los pensamientos y el corazón de los hombres. Si usted quiere tener esa escritura, búsquelo en Hebreos 4.13. Dice, yo conozco tus obras, dice, tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero esa pobreza que usted y que todo el mundo ve ante ustedes, dice, es una pobreza material, pero eres rico espiritualmente hablando. Le dice, y la blasfemia, porque le está diciendo la consecuencia de esas obras, de esa tribulación y esa pobreza, es por la blasfemia que están haciendo los judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahí tiene usted escrito exactamente lo que le estaba aconteciendo directamente a la iglesia de Esmirna. Eso es lo que pasaba. Muy bien, sigamos. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar la parábola de la cizaña. Esta parábola de la cizaña, tenemos que entender que ya habían sido descritos los corazones de las personas a los que Jesucristo le había hablado la palabra. Él había desechado tres tipos de corazones. Los que habían sido, los que habían recibido la palabra junto al camino, que nunca la recibieron, los que estaban entre pedregales, los que estaban entre espinos, pero solamente unos, los que estaban en buena tierra, fueron los que el Señor les dijo, vayan ustedes y prediquen al ciento, al sesenta y al treinta por uno. Solo ellos son los que van a predicar la palabra de Dios. Vamos a ver qué sucede con estas tres personas y cómo lo escribe Jesucristo en el libro, en Mateo trece, para que ustedes entiendan de una manera bien profunda qué fue lo que pasó. Ya no a nivel, ya no a nivel como lo vimos anteriormente, sino que ahora lo estamos aplicando directamente. La iglesia de Éfeso partió con cuatro corazones de los cuales solamente uno sirvió. Todos los demás se pegaron a lo que era el mundo y los afanes del mundo y a las tradiciones. Solamente uno, el que fue sembrado en tierra fértil, fue el que produjo al treinta, al sesenta y al cien. Fue la única que lo logró hacer. Esa iglesia, esos tres grupos, los que fueron sembrados junto al camino, los que fueron sembrados junto a Pedregales y junto a Espírus, vamos a ver qué les pasa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se describe que a raíz de esa parábola que está escrito ahí en los versículos de Mateo, porque todo Mateo 13 lo vamos a ir estudiando nuevamente en las distintas etapas de la iglesia. Dice que la razón del mensaje es porque hay una iglesia que es sufrida. Hay una iglesia que es sufrida. Y esa iglesia que es sufrida, Pablo, cuando estuvo, perdón, en las cárceles, escribió filipenses para darle valor al pueblo, donde por ejemplo Pablo le decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Para él era más importante estar muerto porque estaba en la presencia de Dios, pero que sería seguir viviendo para seguir predicando la palabra de Dios y como lo vamos a ver más adelante, él dice que las almas que llegaron a Jesucristo son su corona, son la corona que él le está dando al Señor o el Señor le está permitiendo ser a través de él por haberle servido. Esa es la característica de la iglesia. ¿Qué se revela como característica de la iglesia? Perdón, la mano de Satanás tratando de destruir físicamente a todas las personas que creían en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma. Esa escritura estaba referido a esto mismo de aquí porque fue una iglesia terriblemente perseguida. Cuando Jesucristo empieza a hablar está hablando de la iglesia de Esmirna y le está diciendo que él es el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso? Que él murió y resucitó al igual que la iglesia de Esmirna fue destruida y le hicimos con la construcción nuevamente. Él les está diciendo esa ciudad fue destruida y yo permití que se volviera otra vez a reconstruir. Ustedes van a morir pero van a morir físicamente y vamos a narrar muchas pero muchas historias que aparecen recopiladas en las historias de la iglesia que se recogieron a través de las catacumbas a través de los testimonios de personas en aquella época a través de las personas que estaban en el coliseo romano para que ustedes puedan valorar un poquito más a lo que se refiere esta iglesia. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de esta iglesia era que era una iglesia pobre atribulada y perseguida pero que espiritualmente era rica ¿Qué significa espiritualmente rica? Que estaba llena del Espíritu Santo ¿Qué significa que estaba llena del Espíritu Santo? Que Jesucristo había muerto por esa iglesia y que había dejado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera en sus vidas. Yo quisiera que vayamos un momentito a las notas que yo te dejé ahí a la primera escritura que está en San Juan 15 18 al 20 ahí está para que usted estoy tratando de amarrar mucho de la profecía con el acontecimiento de lo que está pasando y le dice así a la iglesia dice el mundo os aborrecerá si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha me ha aborrecido antes que a vosotros dice si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece estaban aborreciendo a las personas y Satanás como solo tiene poder en la carne les iba a destruir la vida porque él sabía que esas personas tenían a Jesucristo en su corazón y Jesucristo le dice en el versículo 15-20 le dice acordados de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán y si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra Jesucristo está hablando de la persecución de la iglesia desde el libro de Juan y obviamente desde el libro de Mateo y lo vamos a ir desglosando para que ustedes vean lo interesante que se vuelve la iglesia cuando nosotros la vamos entendiendo devolvámonos a la otra hoja Hermes ok dice ¿cuál era la voluntad del Señor de Dios Padre en esta en esta en esta iglesia? Jesucristo le está revelando y le dice no temas en nada lo que vas a padecer le está diciendo Jesucristo no le teman a la muerte física no le teman a la muerte física temanle a la muerte espiritual dice el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendré estribulación por 10 días y le dice sé fiel hasta la muerte voy a leer el principio de esta nota y el final para que ustedes vean lo que Jesucristo quiso decir dice no temas en nada lo que vas a padecer sé fiel hasta la muerte eso es lo que le está diciendo Jesucristo no temas en nada lo que vas a padecer sé fiel hasta la muerte independiente de lo que Satanás quisiera hacer y le dice y yo te daré la corona de la vida cuál es la corona de la vida es vivir eternamente junto al Señor junto al Señor muy bien ahí tienen ustedes un cuadrito que lo van a estudiar en su casa que es casualmente las mismas siete partes que tenía que habíamos hablado y vamos a seguir hablando en cada una de las iglesias tenemos que la iglesia de Mirna Jesucristo se describió como el primero y el último el que estuvo muerto y que vivió está diciendo a la iglesia que ellos son sufridos que son pobres espiritualmente pero ricos y que serían difamados por Satanás para que el imperio romano los matara no tenían la iglesia no tenían ningún problema ni ninguna caja la solución es que él les dijo no teman en nada lo que van a sufrir sean fieles hasta la muerte la advertencia es no teman Satanás va a mandar a algunos de ustedes a prisiones y habrá persecución durante diez días que son diez emperadores que son doscientos trece años y la promesa los que sean fieles hasta la muerte ganarán la corona de vida los vencedores sufrirán daño material pero nunca sufrirán el daño de la segunda muerte muy bien ahora vamos a entrar a Mateo como ya lo habíamos explicado yo lo voy a leer para que ustedes entiendan que fue lo que Jesucristo dijo cuando se escribió esta parábola quiero decir que esta parábola cuando Jesucristo la dijo fue entre el año treinta y el año treinta y tres directamente a a los apóstoles y Mateo la escribió y les está diciendo a ellos lo que va a pasar con la iglesia él está diciendo lo que va a pasar con la iglesia y ustedes van a ver que interesante cuando ahora nosotros empezamos a entender qué es lo que está pasando en el libro de Mateo trece que iba a ser una profecía o algo que se iba a cumplir en el libro de Apocalipsis le dice vamos a empezar a leerla en el veinticuatro dice le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre es Jesucristo ese hombre es Jesucristo que sembró la buena semilla que sembró la palabra de Dios en cuatro tipos de corazones los corazones endurecidos los corazones emotivos y gobernados por los problemas los corazones llenos de afán y los que el engaño los consume dice y los corazones entendidos en la palabra la semilla cayó en cuatro diferentes tipos de corazones los primeros corazones eran los corazones duros que nunca los recibieron llámese ateísmo por ejemplo dice los segundos son los corazones emotivos gobernados por los problemas señor señor aquí estoy señor yo te recibí en mi corazón y porque estoy lleno de problemas porque en realidad no me recibiste porque en realidad el que te determina como hijo de Dios es el padre y no eres tú los terceros el tercer corazón son los corazones que están llenos de afán y engañados y los engaña y los consume Dios dijo que por nada estemos afanosos sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del padre con toda oración y súplica y también dice en Mateo 6.24 dice 6.34 y le dice que nos baste a nosotros nuestro propio día porque cada día trae su propio afán el señor está hablando específicamente de que el afán nos consume y él está diciendo esos corazones no me van a servir ¿por qué? porque el único corazón que me sirve es el corazón que depende de mí eso dijo el señor entonces le dice estos cuatro corazones ¿a dónde están? sigo leyendo antes del 25 le dice en su campo ese campo está en el mundo dice versículo 25 pero mientras dormían los hombres ¿qué significa eso? disfrutando los placeres del mundo estamos hablando de que Jesucristo predijo que esto iba a suceder dice vino el enemigo y sembró la cizaña se lo está diciendo ahora la iglesia de Mirna ¿cuál cizaña? pues ya nosotros tenemos que la cizaña empezó primero con los falsos apóstoles o una sucesión apostólica y también apareció con los gnósticos que los llevó a hacer obras de hombres entonces le dice vino el enemigo y lo sembró ¿qué le sembró? una sucesión apostólica que es falsa ¿qué fue lo que sembró? una palabra adulterada ¿qué fue lo que sembró? hombres muertos en sus delitos y pecados y les dijo esa cizaña ¿qué significa? la adulteración de la palabra por medio de falsas doctrinas que buscan negar al señor Jesucristo se hacen apóstatas y corruptos ¿a dónde fue sembrada esa falsa semilla? dice entre el pueblo de Dios y Jesucristo se fue dice y se fue Jesucristo se fue hasta este punto vamos a seguir viendo cuáles son los efectos sigamos bajando y cuando salió la hierba que ya estamos en la iglesia de Éfeso en la iglesia de Mirna dice cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció la cizaña la palabra herética la palabra falsa la palabra mentirosa aparece ¿por qué? porque los hombres son perezosos la palabra lo dijo son perezosos ellos no quisieron hicieron preocuparse por conocer la palabra de Dios él los define pero mientras dormían los hombres así los define mientras dormían los hombres se permitió que la palabra de Dios fuera corrupta fuera envenenada con pensamiento de hombres y dice el 27 entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron estos siervos del padre de familia es la iglesia que fue sembrada en tierra fértil y le dicen señor ¿no sembraste tu buena semilla en tu campo? ¿de dónde tiene de dónde pues tiene cizaña? y entonces Jesucristo les contesta y les dice ¿de dónde viene la cizaña? y les dice él les dijo un enemigo ha hecho esto ¿cuál es el enemigo? dice Satanás utilizando la estrategia del árbol de la ciencia del bien y del mal ¿qué son esos? pensamientos humanos filosofías humanas tradiciones humanas no es la presencia del Espíritu Santo son obras de hombres y los siervos les dijeron ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? ¿quieren que arranquemos la semilla que se sembró? Jesucristo le dijo eso no se puede le dijo él les dijo no yo no quiero que las arranquen yo quiero que ustedes con su testimonio y con sus vidas prediquen la palabra de Dios y les dijo quiero que los evangelicen yo no quiero que los arranquen porque a ustedes Satanás los va a arrancar y yo no voy a permitir que a todos los que yo amo y los arranquen porque Dios pecador o no pecador él vino a morir por toda la humanidad y nosotros no conocemos la obra de hoy y les dijo y los siervos le dijeron pues ¿quiere que vayamos y arranquemos? y él dijo no yo no quiero yo quiero que los evangelicen no sea que al arrancar la cizaña también con ella arranquen el trigo dijo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega él dijo dejen que los dos crezcan porque al final yo solamente sé los que se van a salvar y se van a salvar aquellas personas que efectivamente quieran reconocerme a mí y quieran vivir bajo mi voluntad y guiados por el Espíritu Santo dice y al tiempo de la ciega al final de los tiempos cuando esté el juicio del trono blanco yo diré a los ángeles yo les diré a los ángeles que son los cegadores recoger la cizaña tomen todo lo que produjo semillas de Satanás dice y átelos en manojos y quémenlo mándenos al lago del fuego y azufre le dice pero recoge el trigo en mis graneros los redimidos el pueblo de Dios los que vivirán conmigo eternamente entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron explícanos la palabra de la cizaña del campo y Jesucristo les dijo en el versículo 43 dice entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga quienes son los que resplandecerán delante del padre como el sol aquellos que cumplan la palabra de Dios guiados y revelados por el Espíritu Santo eso es lo que Jesucristo le está diciendo directamente a la iglesia de Esmirna eso es lo que Jesucristo está diciendo desde hace mucho tiempo desde que Jesucristo tenía vida cuando le dijo a los judíos que él había salido de la casa de Jacob de su casa y se había ido a la orilla del lago a predicarle la palabra de Dios y acuérdense que yo les había dicho que llegó un ave y se robó la semilla esa ave va a aparecer posteriormente en la gran Babilonia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 versículo 12 entonces ustedes ya tienen aquí lo que está pasando directamente en la iglesia de Esmirna a nivel de lo que Jesucristo dijo que iba a suceder en el libro de Mateo capítulo 13 ahora vámonos a la otra carta la carta de los filipenses vamos a hacer un resumen de la carta de los filipenses que dice la carta de los filipenses la carta de los filipenses dice lo siguiente Pablo estando en las cárceles escribió esta carta de los filipenses pero vamos a ver para entender el contexto de Esmirna vamos a ver cuáles eran los hechos que estaban sucediendo en aquella época vamos a ver qué pasó en el antiguo testamento vamos a ver qué es lo que está pasando en el momento en que está sucediendo esto y vamos a ver qué es lo que sucede cuando Jesucristo venga vámonos ahora a las otras notas Hermes en Santiago 1.12 le dice a la iglesia la iglesia acuérdense que el apóstol Santiago fue fue mandado a matar directamente por Nerón en el libro en el libro de los hechos capítulo 15 ustedes lo pueden ver y que le está diciendo el apóstol Santiago que fue el que dirigió el primer concilio de la iglesia en el libro de Hechos 15 a la Grey le dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado el varón que soporta la peregrinación, la persecución bienaventurado el varón que soporta la pobreza, bienaventurado el varón que soporta la tribulación bienaventurado el varón que soporta el sufrimiento, dice, porque cuando haya resistido la prueba se le dará la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, que le va a dar Dios que le va a dar Dios a las personas que soportan la corona, que soportan la prueba, les va a dar la corona de la vida, cuando nosotros en el libro de Isaías también se hablaba de las pruebas pero aquí estamos hablando de las pruebas después de que nosotros morimos, por eso estoy haciendo una mezcla de cosas, aquí es lo que Santiago le está diciendo de cómo tenemos que ver la tentación vamos a ir ahora más abajo y nos vamos a ir al libro de Isaías 65, Apocalipsis 21.4, si está bien Hermes 21.4 y le dice cuando ustedes mueran estando en mi nombre y habiendo soportado la prueba, dice Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron les está diciendo ustedes van a morir predicando mi palabra pero no se preocupen esa muerte es una muerte física y es una muerte circunstancial recuerden ustedes que en el libro del Edén Satanás tomó el control físico, químico, biológico de los cuerpos de los hombres él lo tomó pero no se preocupen porque el alma me pertenece a mí y el espíritu me pertenece a mí de aquellos que creen y confiesan mi nombre sigamos más abajo como lo dijo él en Isaías 65 18-19 otra vez le vuelve a decir al pueblo gózense dice más os gozaréis después de que nosotros hayamos muerto y estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva le está diciendo a la iglesia a la gente que está en Esmirna dice más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor quiere decir que después de que nosotros hayamos pasado esta vida sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo solamente va a haber gozo va a haber alegría ya no va a haber más dolor ya no va a haber más clamor porque Dios nos ha redimido como él lo dijo que en el momento que nosotros recibíamos a nuestro Señor Jesucristo nosotros nos íbamos a convertir en su pueblo como dice aquí al final del versículo 18 dice y a su pueblo gozo devolvámonos a las notas Hermes entonces cuando Pablo está escribiendo esto Pablo está obviamente siendo vigilado por la guarda pretoriana él estaba en Roma Pablo estaba esperando ser liberado y Pablo le escribe esta iglesia directamente a la grey o a el pueblo de a la iglesia de Cristo que estaba sufriendo gran tribulación ahorita vamos a ver algunas de las características de esa gran tribulación que tenía Pablo pero Pablo les quiere dejar les hace hincapié a ellos de cuál es el mensaje que él le quiere dejar en el libro filipenses y el mensaje que él le quiere dejar en el libro filipenses es que en ellos tiene que haber siempre gozo yo voy a pasar esta parte rápida para que ustedes después lo lean en su casa y le dijo primero que nosotros debemos de gozarnos de cualquiera que sea la circunstancia en que nosotros estemos pero ese gozo tiene que hacer como dice la parte negrita en filipenses 1.18 dice nos tenemos que gozar porque Jesucristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más o sea que el gozo de Pablo estaba en entender que él había estado preso sirviéndole al Señor y que él era de testimonio porque la persona alcanzaba cada vez a más y más y más y la iglesia se iba haciendo grande dice y yo me gozo con los demás Pablo se gozaba por eso le escribía a Timoteo por eso le escribía a Tito por eso escribía todas las cartas que él escribía para decirle que él estaba gozoso de ver la obra que se hacía y que decía en filipenses 1.25 que lo subraya también dice para vuestro provecho y gozo de la fe Pablo se gozaba de que todo lo que estaba haciendo él era un gozo completo para el Señor y él se gozaba de que había un gozo perfecto en el amor y en la unidad de la iglesia bajémoslo aquí bajémoslo más él le dice su gozo su gozo perfecto es ver el amor y la unidad de los creyentes dicen filipenses 2.2 porque todo era gozo para Pablo todo era gozo y significa lo mismo que bienaventurado y significa lo mismo que dichoso y significa lo mismo que alegre todos estos son sinónimos le dice completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa Pablo quería que la iglesia estuviera unánime en el amor de Cristo no que anduviera como las otras iglesias la que nació junto al camino la que se lo la que la iglesia perdón la que la en la cual la semilla fue sembrada junto al camino la cual fue sembrada junto a pedregales y la cual fue sembrada junto a espinos ellos tenían otros deseos Pablo le dice yo no quiero ese deseo yo lo que quiero es que ustedes se gocen juntos como dice el libro de los hechos 2 del 40 en adelante siguiendo la doctrina de los apóstoles manteniéndose en oración y con la comunión de los santos dice y Jesucristo añadía cada iglesia los que iban a hacer salvos eso es lo que Pablo les quería decir a ellos que ese era el gozo que él tenía él se gozaba también porque él decía que él era una ofrenda para Cristo Jesús decía en el versículo 17 dice lo que está en negrita dice sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros le decía gozaos y regocijaos también conmigo él se gozaba de que las personas recibieran a Cristo y les decía gozense en ustedes y prediquen la palabra le estaba diciendo a las iglesias gozense en ustedes de lo mismo porque ustedes van a recibir la corona de la vida el siervo de Dios siempre tiene un gozo y es una corona permanente esa corona que nosotros tenemos permanentemente es la corona que nosotros tenemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo vámonos un momentito otra vez a la otra página de Luis vamos a ver lo que es el gozo de la corona Mateo 5 24 ahí primero estas son las licencias dice fiel es el que os llama el cual también lo hará el Señor es fiel y la fidelidad de él es que le dice no se preocupe yo estaré contigo hasta el fin del mundo nunca te dejaré y nunca te abandonaré por eso es que Pablo se gozaba porque él decía yo sé que lo que yo estoy haciendo es de mi Redentor es del que hizo la obra en mi vida yo por eso no temo en nada preocuparme devolvámonos perdónenme otra vez ok vámonos a Filipenses dice el siervo del Señor se goza porque tiene una corona permanente sigamos bajando el Señor les vuelve a decir otra vez le dice otra vez y lo vuelve a repetir y les dice como dice en Filipenses 4 1 dice regocíjense regocíjense llénense de gozo quiere decir que la carta de los filipenses para no hacerla más extensa la carta de los filipenses lo que Pablo quiere establecer es que independientemente del sufrimiento que usted esté pasando dele gracias a Dios porque él lo escoge a usted para que usted haga la obra no todos nosotros estamos llamados para hacer lo mismo la iglesia de Esmirna específicamente fue llamada para pasar ese sufrimiento la iglesia de Esmirna pasó todos los vejámenes que ya nosotros habíamos mencionado todos y fue la iglesia que finalmente dos mil años después está enseñándonos y mostrándonos la palabra de Dios viva y de una manera que es contundente la otra parte que dice el otro tema dice o mejor o mejor lo que Pablo quiere decir aquí es que nosotros tenemos cosas mejores que hacer que las que están en el mundo y Pablo lo dice el testimonio fiel es rendido a Cristo en las cárceles es mejor que en la misma libertad Pablo decía yo me siento muchísimo pero muchísimo mejor de servirle a Jesucristo no importa que yo me encuentre en las cárceles para él no tiene ninguna importancia sigamos bajando él decía la muerte es más excelente que la vida por cuanto estar es estar en Cristo Jesús por eso él decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque él decía si yo me quedo yo sigo llevando almas a los pies de Cristo pero si yo me voy yo sé que voy a estar gozando con Cristo cuando yo llegue a su presencia eso es para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todo esto se va a referir directamente a la iglesia de Éfeso dice seguir a Cristo en su impotencia es el camino de la mayor gloria Pablo no sabía lo que iba a acontecer vamos a leer el versículo 8 9 vamos a leer del versículo 8 en adelante bajante un poquito más Hermes si querés me lo lees vos Hermes porque ya yo estoy medio del 8 al 11 del 8 al 11 ¿verdad? sí dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre amén ok Pablo dice si Jesucristo murió se hizo hombre por nosotros y murió y dio la vida y nos dio y nos dio a nosotros la redención a través de su muerte ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? en la iglesia de 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 Filadelfia ustedes se van a encontrar esta expresión que dice aquí para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios eso está en Apocalipsis 3.9 pero la única manera es entregando a nosotros nuestra vida para la obra de Cristo y de eso se trata meditemos mucho el tipo de cristiano que nosotros somos muy bien vamos a seguir entendiendo un poquito el entorno en el que nosotros nos encontramos para hablar del contexto histórico nosotros tenemos que hablar de que la iglesia de Roma tenía la iglesia de Esmirna tenía muchos enemigos que ahorita los vamos a entender pero en esa iglesia había una característica la característica era que había muchos dioses estaban los dioses los principales que habían eran ahorita les voy a decir que es cada uno de ellos estaban Apolos Sibeles Júpiter y un templo al emperador romano vean a ver si a ustedes esto les suena conocido el día el calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano hoy en día que nosotros usamos también estaba en el calendario juliano y para ellos el primer día de la semana el primer día de la semana era el lunes que era el día de la luna y el último día de la semana era el domingo perdón el primer día de la semana para los judíos era el sábado y el primer día para los católicos o para el calendario gregoriano y el calendario juliano era el domingo es importante entender que la iglesia que la ciudad de Éfeso era muy importante para los romanos así como en la iglesia de Esmirna había grandes peregrinaciones ya lo habíamos visto nosotros también tenemos que entender que en la iglesia en la iglesia de de Esmirna también había muchos dioses y bien los dioses que habían ya les dijeron nombres uno el calendario romano empieza con el día domingo el día domingo viene el día del sol que es Sunday entonces ellos están tomando el dios Apolos que es uno de los dioses que estaba directamente en Esmirna que era un dios pagano que también venía desde los Efesios desde los griegos entonces el dios Apolos es el dios Sol oigan el segundo el segundo era la diosa Sibeles quien era la diosa Sibeles la diosa Sibeles era la madre de la tierra era la madre de toda la creación esa era la diosa Sibeles que se va a llamar en la iglesia de Teatira como esa mujer llamada esa profetisa llamada Jezabel que es la reina del cielo el otro que estaba era Júpiter que era el padre de todos los dioses era el padre de todos los dioses y finalmente es importante aclarar que en la iglesia de Esmirna se le erigió una un monumento una estatua al al emperador romano de turno esto fue establecido en esa ciudad y mucha gente lo llegaba a visitar pero también quiero decirles que la obligación de las personas de adorar al César no era una obligación de carácter religioso sino que era una obligación de carácter político ya les mencioné a ustedes que durante aquella época no era importante perdón el imperio romano usted le permitía adorar a cualquier tipo de dios siempre y cuando usted perteneciera a ese movimiento si usted era ministradita pues entonces adore al dios de los ministraditas si usted era batica usted puede adorar al dios batica si usted era judío usted puede adorar a Jehová pues usted lo podía adorar esos eran los dioses religiosos pero el dios político era el emperador entonces adorar al emperador era una obligación y era una obligación porque había traído mucha paz a Roma yo algo les había mencionado los emperadores hicieron de Roma una ciudad de paz antes todo era guerra ellos limpiaron los mares todos los ataques que sufrían todo el tiempo las guerras se disminuyeron ya las personas no se tenían que matar entonces cuando una persona adoraba al César estaba protegida y guardada por el imperio romano pero cuando esa persona no estaba no adoraba al César estaba simplemente despreciando lo que los Césares habían hecho por Roma entonces lo soltaban y los empobrecían porque la estrategia que siguió Satanás en esta iglesia fue empobrecerlos pero tenían que adorar al César entonces bajo este punto de vista es que el César romano tenía su efigie su monumento porque todos los romanos los adoraban en agradecimiento en agradecimiento pero los Césares digo los famosos judíos que se convirtieron en sinagoga de Satanás lo que decían era que a los cristianos que iban a las sinagogas les decían que ya ellos no eran judíos y al salirse ellos de la sinagoga que no eran aceptados como judíos y eran rechazados entonces ellos tenían que salir a Roma adorar al César y plegarse a cualquier otra de los dioses que ellos tenían y como no lo hacían porque ya el Señor había dicho que había primero que decirle a Dios y esposa a los demás entonces ellos eran perseguidos eran desautorizados y ahora más adelante les voy a contar la historia muy bien vámonos a estudiar ahorita un poquito el nombre de Esmirna el nombre de Esmirna y voy a verlo desde la perspectiva del Nuevo Testamento que es lo que eso significa y lo voy a ver también en qué significa cómo qué es lo que significa cuando el profeta Isaías lo revela al final de los tiempos la palabra Esmirna significa lo mismo que mirra mirra es un es un es un se extrae de unos árboles que el árbol tiene que sufrir mucho para que les traigan la savia que es lo que produce la mirra el árbol lo tienen que cortar es como el caucho lo tienen que cortar y bájate un poquito para que vean la foto un poquito más ahí está el árbol lo tienen que cortar y ese árbol empieza a sacar a sacar ese fluido y ese fluido ellos lo tomaban y lo procesaban y hacían varias cosas con eso muchos judíos vivían en Esmirna porque era un negocio muy importante entonces ellos lo que hacían era que lo procesaban lo procesaban y lo comerciaban y hacían gran dinero entonces la primera enseñanza que tenemos nosotros es que el árbol de Esmirna tenía que sufrir mucho para dar su sabor su olor era un olor fragante era un olor aromático era un olor muy sabroso y cumplía para tres cosas entonces ahora sí devolvámonos un poquito Hermes en Mateo 2.11 cuando los reyes magos llegan los reyes magos o los sabios de oriente llegan y es importante que guardemos esta palabra que eran sabios o magos de oriente ellos trajeron tres cosas con ellos trajeron oro trajeron incienso o Esmirna o Mirra vamos a ver qué significa cada uno de esos ahí se está se está estableciendo en el momento de Jesucristo quién iba a ser él la primera palabra que se utiliza es oro oro significa pureza entonces la primera palabra es que Jesucristo iba a ser puro la segunda es incienso que significa incienso en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis aparece las oraciones de los santos se juntan con el incienso para llegar a ser olor fragante al padre entonces la palabra incienso significa oración o clamor al padre entonces dice primero oro significa puro lo segundo es incienso que significa clamor o significa olor fragante para el padre las oraciones de los santos que llegan directamente por los ángeles al padre y viene la tercera palabra que significa es mil que es un olor fragante entonces quiere decir que la venida de Jesucristo es un olor fragante porque nació su hijo que es puro y que va a llevar las oraciones de los santos delante de su presencia esa es la primera parte la segunda parte es que cuando Jesucristo es crucificado los soldados romanos para mitigar o disminuir el dolor hacen una mezcla de vino con esmirna o con mirra para mitigar el dolor entonces la primera parte es que Jesucristo es puro lleva las oraciones del padre a su presencia y es un olor fragante la segunda parte es que Jesucristo mitiga quita disminuye y elimina el dolor de aquellos que lo aman y viene el tercero el tercero es que cuando Jesucristo muere Nicodemo lo toma en la cruz digo Nicodemo va y lo van a embalsamar después de que lo bajan de la cruz y le ponen a él dice ahí que llevaron 75 libras de esmirna y olio para que se llevaba eso eso se llevaba para darle larga vida al cuerpo y que no se descompusiera entonces el tercer significado de la palabra mirra significa redención y significa vida eterna entonces vamos a ver que significa que significa la palabra oro incienso y mirra significa lo siguiente que Jesucristo es puro que Jesucristo lleva las oraciones al padre que Jesucristo es olor fragante en las oraciones que Jesucristo es el que quita el pecado del mundo y le quita la carga a los cristianos cuando él dice venid a mí los que están cargados y trabajados porque yo los voy a hacer descansar porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil esto mismo era lo que estaba establecido para la iglesia de Esmirna bajemos un poquito ok entonces ahora habiendo estudiado esto nosotros vamos a para la próxima clase vamos a seguir nosotros estudiando lo que significa la persecución yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo vayan entendiendo el concepto no la historia lo que quiero es que ustedes vayan asimilando vayan integrando vayan entrelazando los distintos conceptos que se vayan dando y ustedes digan ¿por qué esta porción en el libro de Mateo para la iglesia de Éfeso? ¿por qué esta porción en el libro de Esmirna? todavía no hemos entrado a definir lo que es el concepto de orden sacerdotal aunque ya lo leímos que eran los judíos que se decían que se decían que eran judíos pero que más bien eran sinagoga de Satanás eso lo vamos a estar estudiando entonces para la próxima clase que me tengo que organizar ahora con Hermes y con Sarina que también nos va a dar una clase sobre este tema yo les voy a estar explicando un poquito más sobre lo que se trata porque yo quiero manejar esta parte bien despacio lo que quiero es que ustedes vayan ordenando y alineando todos los conceptos para que este estudio no se vuelva un concepto meramente histórico meramente de conocimiento material sino que tengan ustedes un conocimiento que vaya desarrollando en ustedes un conocimiento meramente espiritual y ustedes vayan entendiendo el proceso de la iglesia ¿para qué? para que cuando usted esté debidamente ubicada en el contexto del apocalipsis usted pueda entender con claridad qué clase de creyente tiene usted enfrente cómo tiene que tratarlo acuérdense que yo les dije a ustedes en la iglesia de Éfeso le dijo arrepiéntete y haz las primeras obras y mira de dónde has caído hay cristianos que no se han arrepentido hay cristianos que están en el mundo que no oran hay cristianos que no hacen lo que el Señor les está pidiendo en otras palabras que no viven en la voluntad del Padre esa es la enseñanza de esta iglesia la segunda iglesia tienen que vivir bajo el poder del Espíritu Santo y tienen que amar la prueba que el Señor les pone cada iglesia tiene su concepto pero vamos a seguir estudiándolo por aquí vamos a parar hoy yo espero ver si esta semana en la próxima clase logro terminar porque si quiero terminarlo no sé si va a ser el miércoles o el viernes tengo que hablar con ellos para ver yo sé que el miércoles no todos pueden venir yo sé que no todos pueden venir pero si quisiera tratar de hacerlo entonces el viernes para que ustedes lo tengan y así poder empezar a nosotros a armar el estudio de la Biblia lo que yo no quiero es que ustedes por ejemplo me digan ¿cuáles eran los dioses que estaban en la iglesia de Esmina? ah pues estaba Sibeles estaba Júpiter estaba Apolos y ¿qué? ¿qué significaba todo eso? me explico sino que lo que quiero es que ustedes vayan absorbiendo el conocimiento de cada una de las cosas que están sucediendo en las iglesias muy bien hermana Beatriz vamos a orar sí hermano padre bendito gracias te damos señor porque nos has permitido estar reunidos aquí señor gracias padre santo porque no me canso de decirte señor gracias por usar tanto al hermano Danubio al hermano Hermes al hermano Milton a todos señor nos enseñan tu palabra señor y es de grande bendición para cada una de nuestras vidas gracias padre bendito por tu inmenso amor señor no hay un Dios más grande que tú señor no lo hay vemos tu amor diariamente bendito Dios al abrir nuestros ojos y ver la luz del día al ver señor que en estos tiempos tan inciertos no nos falta el pan en nuestra mesa bendito Dios y no hemos dejado también ese pan espiritual que nos da los hermanos señor dales gracias sobre gracia padre celestial y síguenos llenando de tu sabiduría padre bendito y de revelarle señor tantas cosas señor gracias padre santo por todos los momentos que son felices señor nosotros nos llenamos de tu gozo señor escuchando tu bendita palabra señor nos fortalece cada día señor y así mismo señor podemos fortalecer a nuestra familia alrededor señor gracias padre santo y señor bendito que este día ya terminó señor danos paz y reposo en nuestra alma señor y que mañana será nuevo día señor gracias dios te lo pedimos en el nombre precioso de cristo jesús amén 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 hijito gracias